El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha logrado el desbloqueo de la denominada Agenda Canaria después de entrevistarse en Madrid con el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez. En la reunión de trabajo mantenida por ambos presidentes, se ha acordado dar un impulso a los asuntos de mayor interés de desarrollo para Canarias, en ámbitos como la inversión en carreteras o el gasto en infraestructuras educativas para el archipiélago. Acabo de terminar la reunión con el presidente Sánchez y puedo anunciarles con satisfacción que hemos podido desbloquear la Agenda Canaria. La reunión, como ustedes bien saben, es una reunión que hemos preparado, la llevamos preparando desde el mes de julio, con la reunión que tuvimos y mantuvimos con la ministra Marichel Batet y hemos podido ir haciendo un seguimiento de lo que es toda la Agenda Canaria y poniendo fechas a los asuntos que estaban pendientes de resolver. Un asunto que teníamos bloqueado y nos preocupaba por nuestra fecha era el de las infraestructuras educativas, el plan de empleo de infraestructuras educativas. Hablamos del escollo del carácter plurianual del convenio, que saben que era de cuatro años y había algunas dificultades, se ha desbloqueado y se procederá a la firma en el mes de noviembre. En cuanto al convenio de carreteras, en el mes de noviembre se procederá a la firma del convenio de carreteras largamente demandada. Después de entrevistarse con el presidente Sánchez, Fernando Clavijo valoró positivamente los resultados del diálogo con la Administración del Estado y destacó la importancia que tiene desbloquear estos asuntos estratégicos para las Islas Canarias. El encuentro ha sido cordial, la verdad es que hemos mantenido relaciones en el pasado con distintas reuniones y actos y puedo decir con satisfacción que la reunión ha sido muy cordial y el buen tono y el entendimiento que hemos mantenido a lo largo del tiempo se mantiene intacto. En cuanto a la Junta de Seguridad en Canarias, que lleva años sin celebrarse y en fin, con todo lo que estamos viviendo ahora, pues antes del 15 de diciembre el Ministro del Interior, Marrasca, se desplazará a Canarias y prepararemos y tendremos y se celebrará lo que es la Junta de Seguridad. La conferencia de presidentes, que como ustedes bien saben la había solicitado al presidente Sánchez, comparte plenamente la necesidad de que se celebre. Me ha dicho que quiere esperar a que se reúna con todos los presidentes autonómicos y ahí pues debatiremos asuntos como la sostenibilidad de los servicios públicos, los asuntos de inmigración, en fin, aquellos asuntos del diálogo que nos competen a todas las comunidades autónomas y que desde luego comparte y compartimos en esa reunión la necesidad de tener ese espacio de encuentro y de diálogo para abordar problemas que son comunes a todas las comunidades autónomas. Durante su reunión en Madrid, ambos presidentes también han acordado una reunión de la Junta de Seguridad de Canarias que tendrá lugar en la isla de Lanzarote antes de que acabe la primera quincena de diciembre para abordar asuntos vinculados con seguridad e inmigración. Además, también abordaron otros asuntos de interés político estatal como una próxima convocatoria de la Conferencia de Presidentes de Todas las Comunidades Autónomas de España. Gracias. 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 Gracias.